Sang Wanyi se despidió de su personaje para el drama Are You The One? Hoy es el momento de decir adiós. Sui Shih Su es un personaje que creció en una tormenta de amor. Pensó que estaba interpretando Sui Yu, Kami usó Sui Yu para desarrollar su propia carne y sangre. Al final, el barco tiene un lugar para amarrar. Un mundo está en paz y regresamos a casa juntos. Podemos ser libres Sui Shih Su o Kun Shih según nuestros propios deseos. Este es el final al final más feliz y estable. Gracias a todos los socios que han trabajado juntos día y noche en el escenario y detrás de escenas para crear y dedicar sus esfuerzos. Gracias al público y a los amigos que siempre han apoyado nuestros trabajos. Y a Sui Shih Su. Hasta la próxima.